Primer bloque de nuestro programa y estoy con el doctor Eduardo López. Vos ya lo conoces, ¿eh? Porque ¿cuántas veces ha estado? ¿Cómo andas, Eduardo? Bien, ¿cómo andas? Gracias por invitarme realmente, ¿eh? Bueno, él siempre en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en la sección, una de las secciones más importantes. ¿Cuál es? Bueno, yo estoy en el Departamento de Medicina y tenemos dentro de ello infectología y todo lo que abarca infectología, incluido vacunas, ¿no? Mirá vos, bueno, y hace años, ¿no? Hace unos cuantos años, sí. Bueno, y lo que yo quiero decir, estamos a días que se inició la campaña antiripal y esto es la antiripal y la antineumonía. Entonces, quiero repasar con el doctor la importancia de estas vacunas. Entonces, doctor, hoy en día salieron notas, ¿por qué es fundamental vacunarse contra la gripe y contra la neumonía? Bueno, vamos a empezar contra la gripe, ¿no? Que es un virus, también se llama influenza. Este es un virus que en realidad tiene una enorme capacidad de diseminarse para que tenga una idea la gente. En superficies duras, no porosas, como es plástico, un teclado de computadora, una mesada de mármol, el virus dura 24 horas y viable para contagiar. Que sí que es un virus resistente a las condiciones medioambientales. Y esta es una vacuna que lo único para el tratamiento de gripe es prevenirlo, porque no hay tratamiento, el tratamiento hay que darlo muy precoz. Y esta vacuna es fundamental. Para que tenga una idea la gente, durante la estacionalidad del virus de la gripe, que es cuando circula, 10% de la población se infecta con el virus de la gripe. Y en general tiene una mortería muy alta, cuando hay que recordar que pueden fallecer hasta el 3, 4, 5% de los afectados, que sí que es un número importante. O sea, si el 10% de 40 millones, 4 millones van a tener gripe. 4 millones van a tener gripe de grado variable. Los que van a tener gripe más grave son los grupos de riesgo que están vinculados. Los mayores de 65 años. La mujer embarazada, porque la mujer embarazada tiene un estado de inmunosupresión fisiológica. Y los niños pequeños. Ese es el grupo más vulnerable. Y es el grupo que tiene que vacunarse junto con el personal de salud, que es donde la vacuna está gratis. Pero si yo fuera absolutamente justo, yo diría que todo individuo por encima de 6 años, hasta cualquier edad, debería vacunarse para la gripe, como ya ocurre en los países centrales. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, Canadá también. O sea, este concepto, yo quiero aclararlo bien, es fundamental saber, porque nos llegan muchas preguntas. Acá tienen indicaciones precisas, pero yo tengo 40 años, ¿me puedo vacunar igual? Y obviamente la respuesta es sí. Te puedo vacunar perfectamente. Un chico de 5 o 6 años también se puede vacunar. ¿Y por qué ese es un grupo interesante? Porque los grandes portadores del virus de la gripe son los chicos de edad preescolar y escolar. Como hacen enfermedad habitualmente para gripe benigna, salvo que tengan alguna enfermedad de las que facilitan la gravedad de la gripe, esos individuos, esos chicos traen y decimian en la comunidad el virus de la gripe. Por eso yo digo que hay un círculo virtuoso del virus de la gripe, que es los chicos de edad escolar-escolar, lo traen a la casa, se enferman habitualmente los adultos o los niños más pequeños si conviven en el hogar. Y que son lo de riesgo. Son lo de riesgo. La tramecialidad del virus de la gripe arranca en la Argentina, país templado, cuando comienzan las clases. Mirá vos. ¿Y se sabe más o menos cuántas personas mueren de gripe o están internadas? No hay estudios en Argentina, no hay estudios. Pero el año pasado, por ejemplo, que está terminando este año, en la temporada 18-19, en el mes de febrero ya habían fallecido en Estados Unidos 140 niños. Prevenibles por vacunas, ¿no? Y que ahí se vacuna también en serio. Que ahí se vacuna. Entonces yo diría que cuáles son los grupos que tienen la vacuna gratis. Vamos a decirlo primero. Chicos de 6 meses a 24 meses, los mayores de 65 años, todo el personal de salud, toda la embarazada y todas las puérperas que no se vacunan ante el embarazo, los primeros 2 a 6 meses. Y luego tenemos los personal de riesgo, hay un número grande, que son que si se hacen gripe, hacen gripe grave, que son los de 6 meses hasta cualquier edad. Las enfermedades crónicas, como cardiopatías, como enfermedad pulmonar, inmunodeficiencia, diabetes, hipertensos, renales. Hay un grupo enorme, enorme, que no se vacuna en la Argentina. A pesar que con un simple recetario, receta que diga, fulano de tal, DNI, padezco diabetes, y le dan la vacuna gratis en los hospitales o en los centros de salud. Bueno, entonces, primer concepto clave, la vacunación antiripal, se lanzó ya, así que no te duermas. El gobierno de Ciudad está haciendo un trabajo muy, muy bueno, vacunando en centros de día, en plazas, así que no te la pierdas. ¿Qué pasa con el neumococo? Que se mueren aproximadamente, porque también, como decimos las estadísticas, a veces, 20.000 abuelos de neumonía por streptococco. Y para esto, también hay una vacuna que es gratis y está en el calendario. ¿Qué me puede decir de este neumococo y la neumonía? Bueno, el neumococo y gripe son como hermanos. Tom y Jerry. Exactamente. Si uno adquiere gripe, el primer germe que sobreinfecta el pulmón de una gripe es el neumococo. Y el neumococo, en individuos que tienen grupo de riesgo y en adultos mayores, es un virus, pero una bacteria que puede tener enfermedad grave y mortal cuando se asocia a la gripe. Entonces, ¿quiénes son los que se deben de neumococo? En primer lugar, el gran reservorio de neumococo son los niños, no son los adultos. O sea, los niños portan el neumococo y la mayor edad de portación está entre los 3, 4, 5, parecido al de la gripe. Muy parecido al de la gripe. Nada más que acá arrancan a los 3, 4 años. Entonces, tenemos que vacunar primero a los chicos. Son dos vacunas en el primer año a los 2 y 4 meses y un refuerzo al año de edad. Segundo, tenemos que vacunar a los adultos mayores después de los 65 años, especialmente todos los adultos mayores, que hay que vacunarlos. Primero, con una vacuna conjugada que cubre 13 serotipos. ¿Qué son los serotipos en el neumococo? Son como primos o como hermanos. Se enumeran uno, dos, tres, 13 serotipos. Y después, pasado un par de meses, seis meses, según los trabajos y la estrategia, se da la vacuna de neumococo simple. La de 23 serotipos. La de 23 serotipos. Con eso... O sea, son dos vacunas y no es más como antes, que era cada 5 años, eso cambió. Eso cambió. Perfecto. Uno ya lo utiliza. ¿Y quién más tiene que vacunarse contra la neumococo? También todas esas personas que, como decías, que tienen factor de riesgo. Todos los que tienen factor de riesgo cabalgan exactamente igual y deben vacunarse. Ahora, yo creo, por ejemplo, en gripe, Argentina, está hasta los 24 meses. Ya hay países vecinos, como Uruguay, como Brasil, que ya vacunan hasta los 5 años para gripe. Entonces, el neumococo es una vacuna que también habrá que analizarla dinámicamente en ese sentido porque es posible que por ahí uno pueda vacunar en mayores. Suponete que uno tenga un chico de 3 años. Si fuera, por ejemplo, mi nieta y no se pudo vacunar por la causa que sea, igual lo vacuno para el neumococo. Porque es una enfermedad que cuando afecta se nos vea grave. La neumonía, su puración pulmonar, o sea, derramo plural y meningitis. Y meningitis. Y una cosa clave es ahora que estamos en campaña en un brazo gripe y en el otro neumonía. Absolutamente. Así es. Que el señor que nos mira no se duerma, que se dé las dos. Correcto. Absolutamente es así. Bien, voy a repasar dos segundos, productor, no más. ¿Quién tiene que recibir las dos vacunas? La de no, no, la anterior, señor, la de gripe y neumonía. Todas las personas menores de 2 años son mayores de 75 o si tenés entre 2 y 74 tenés enfermedad pulmonar crónica, asma, insuficiencia renal crónica, enfermedad de cardiovasculares, o quienes reciban tratamientos que disminuyen las defensas, como personas con HIV, receptores de trasplante, personas que padecen cáncer o reciben tratamientos que bajan las defensas como quimioterapia, biológicos y alta dosis de corticoides. Entonces, todos estos tienen que recibir las dos vacunas. Y vamos a hacer la salvedad ahora sí, la siguiente, señor director, que es, ¿quién tiene que recibir la de neumococos que no la mencionamos recién? Y acá me quiero detener en esto, los tabaquistas. Y esto, la gente, todos los fumadores ahora que son un, creo que son como ocho millones. Veintidós millones de nuestra población fuma. ¿Veintidós? Es el dato que hay. Mira, bueno, veintidós millones tienen que recibir esta vacuna porque tienen mucho más probabilidad de tener neumonía. veintidós, perdón, veintidós por ciento de nuestra población fuma. Quiere decir que veintidós por ciento de cuarenta millones para ser un nuevo redondo son por lo menos entre ocho y nueve millones. Bueno, acá los hibosos fumadores andate, dan la vacuna gratis porque tienes mucho más riesgo de neumonía. Y la última, señor director, es qué pasa con el que tiene que recibir la vacuna antidepal, lo que decía el doctor, las embarazadas, las puérperas y los obesos mordidos. En eso, más o menos, también los convivientes de pacientes encomatológicos. Los últimos 20 segundos los dejo para usted, doctor. Yo lo mejor que podría decir a la gente es que se vacuna. Argentina tiene un excelente calendario de inmunizaciones. Las vacunas son gratis para los grupos que hablamos específicamente hoy de neumococco y de gripe, pero hay muchas otras. Pero también tengo que recordar a la gente que aproximadamente se dejan de vacunar por alguna dosis de alguna vacuna 700.000 chicos en el primer año de vida. Es una vergüenza teniendo a la vacuna al alcance de todos. Hay responsabilidad del Estado, responsabilidad de nosotros y de los médicos que a veces no hacemos suficiente énfasis en la importancia de vacunar. Bueno, no lo dije yo, lo dijo el doctor López. A vacunarse. ¿Qué hacemos, señor director? Vamos a la pausa.